Debemos de ganar, tenemos la razón, unidos que seremos la fuerza del patrón, la de la brigandía y la de la opresión. Bueno, buenas noches a todas y todos. Miren, la idea un poco de esta plática es dar algunos elementos que les permitan a ustedes tratar de entender y comprender qué es lo que se está jugando en esta confrontación que se está viviendo en Chiapas, en especial entre las fuerzas paramilitares y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Déjenme explicar contando primero algunas cosas para que se entienda el proceso. Cuando en 1994 el STNN lanza la insurrección y el 12 de enero se decide un acto al fuego, el STNN de hecho convoca a todas las organizaciones campesinas del Estado de Chiapas a que tomen las tierras. Es decir, llama a todas las organizaciones que muchas de ellas habían pactado con Sabina de Bortari en 1992, la modificación del artículo 27 constitucional y habían aceptado el fin del reparto agrario y el hecho de que lo que estaba en el mercado ya no eran los productos agrícolas sino la tierra en sí misma. Muchas de esas organizaciones, viendo el proceso de la insurrección zapatista, se lanzan a la toma de tierras en Chiapas. Se forma una coordinación campesina del Estado de Chiapas en 1994 que aglutina, sin exagerar, a todos los campesinos del Estado de Chiapas. Es decir, no tan solo a la parte indígena de los altos del norte y la selva, sino también a la parte de la sierra, todo lo que es venezolano Carranza, Comitán, etcétera, y a la parte de lo que es, podemos decir, la costa del Estado de Chiapas. Todo el Estado de Chiapas estaba tomado por campesinos, organizaciones campesinas del Estado. Incluso en el mes de agosto más o menos, se hace un acuerdo para lanzar un candidato a la gobernación de todas las organizaciones campesinas del Estado de Chiapas, más el STN, que era el compañero Amado Vendán, que se ha muerto, el cual sufrió una agresión en su campaña electoral, en el que le lanzaron un tráiler a la camioneta que contigo a él. El compañero que iba manejando esa camioneta murió y don Amado quedó muy, muy lesionado que incluso después se estaba haciendo la causa, años después de su muerte. Y bueno, ese era el estilo, ese ha sido siempre el estilo de los poderosos en Chiapas. Entonces, obviamente, cuando se le da esa toma de tierras, podemos decir, la mayoría de las tomas de las tierras, de la selva, los altos y el norte de Chiapas, habían sido tomadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y organizadas desde el punto de vista productivo a partir de la construcción de los 32 municipios autónomos el 14 de diciembre de 1994. Entonces, esas son las tierras zapatistas. Esas son las tierras que recuperaron los zapatistas con un esfuerzo impresionante y que permitieron que fuera el único lugar en el que, de hecho, no valió la ley Salinas de 1992. Y no aceptaron, no tan solo no aceptaron vender la tierra, sino ni siquiera aceptaron registrar la tierra, porque no reconocen autoridad alguna en el Estado mexicano. Es decir, la tierra zapatista no es una tierra que esté registrada ante la Secretaría de la Reforma Agraria, ¿no? Incluso por eso nadie sabe su dimensión, ¿no? Nadie conoce el área exacta, pero hay un chungo de hectáreas, ¿no? Una vez, yo siempre vi unos compañeros que trataban de medirla con Teodolito y, bueno, pues, fracasaron, ¿no? O sea, con Teodolito simplemente es imposible medirla. Esa es una cosa que se tiene que hacer con satélites, ¿no? Si no, no se puede medir. Obviamente que ese proceso de recuperación de tierras, pues, trae un problema, porque la inmensa mayoría de esas tierras eran de los señores de Orca y Cuchillo, que eran los mandamases en Chiapas, que aplicaban el derecho de pernada, ¿no? En Chiapas todavía hasta 1993, es decir, que aplicaban el derecho de escoger a las hijas de los peones para violarlas, ¿no? Que aplicaban todas las cosas de tienda de raya, ¿no? Y todas las cosas que narra recientemente Rosario Castellano y otros escritores, ¿no? Desde hasta probar los hongos para saber cuáles eran venenosos y cuáles no, a pesar de que los indígenas sabían perfectamente por verlos cuáles eran venenosos y cuáles no. De todas maneras las hacían probar, ¿no? Para que no fuera que se puedan envenenar los familiares de los finqueros. Entonces, eso se rompió. Bueno, la inmensa mayoría de las tierras de los compañeros eran la tierra de los latifundistas del estado de Chiapas, de los Cantor, de los Gordillo, ¿no? De los de la Vega, de todo ese tipo de gente, esas eran las tierras que recuperan los compañeros. Y es una recuperación de tierras muy importante, ¿no? Incluso algunas que eran de vocación ganadera, no de vocación agrícola, y que los compañeros convierten de vocación ganadera a vocación agrícola. Lo cual, compañeros, significa un avance histórico fundamental porque la vocación ganadera de las tierras implica casi siempre mercado y por lo tanto implica valor de uso y valor de cambio, ¿no? La vocación agrícola es fundamentalmente de autosustento que permite la alimentación de la gente con una tierra que tiene buena calidad, muy buena calidad, porque hay muchos ríos, ¿no? En toda esa parte de la selva y el norte del estado de Chiapas. Entonces, esta cuestión evidentemente que genera el hecho de que Constantino Canter y los otros terratenientes no abandonen desde esa época el sueño dorado de recuperar su tierra, su tierra, entre comillas, ¿no? O sea, Constantino Canter, como su nombre lo indica, es de origen alemán, ¿no? El origen alemán no tiene nada que ver con la historia del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, este, igual que Arzalón Castellanos y todo ese tipo de jefe. Entonces, nomás para que se den una idea, ustedes vean más o menos el promedio y la estatura del estado de Chiapas, Arzalón Castellanos en esa imagen preciosa de 1994 en que va en ese momento el mayor insurgente Moisés y la comandante Maribel y la capitana Maribel del otro lado, entregando a un tipo que casi medía dos metros, pero el tipo amarrado en las manos y con la cabeza agacha, ¿no? Entonces, esas imágenes eran muy poderosas porque representaban la derrota de los señores del dinero que eran los señores de la tierra en el estado de Chiapas, ¿no? Que además, junto con los de Yucatán, pues eran los más racistas y los más, este, los que aplicaban más castigos a los, este, a los campesinos, ¿no? Cualquiera interesado, real la rebelión de los colgados de Bruno Traven, ¿no? Y va a ver lo que era esa cuestión del campesinado en el estado de Chiapas y cómo lo pasaban los finqueros, en ese caso, los que iban a extraer chicle o, este, lo que hicieron las llantas, ¿no? Cucho, caucho. Bueno, entonces, este, ese elemento de la recuperación de las tierras por parte de los compañeros genera, pues obviamente, ahora sí que un territorio muy amplio y muy codiciado, ¿no? Y ese territorio, ellos no han perdido las esperanzas de recuperarlo. Lo que sucede es que las esperanzas para recuperarlo no eran fundamentalmente en función del ejército federal, porque ellos sabían las consecuencias que tenía o que tiene la intervención del ejército federal en Chiapas, porque lo vivieron en febrero del 1995, cuando se dirige o manda al ejército federal a tratar de detener a la dirección del STLN y se arma un desmadre internacional impresionante y tienen que dar marcha atrás. Después de febrero del 95 es que surge la idea en los mandos del ejército federal y por parte de esos señores antiguos latifundistas de crear las organizaciones paramilitares. Y en cada lugar, en los altos, en el norte, en la selva, van creando esas organizaciones paramilitares. Mientras duró el proceso de organización campesina, ¿sí? Y de la coordinación campesina que les conté que se quedó en el 94, fundamentalmente los paramilitares eran aquellos que estaban en la zona del norte del estado de Chiapas, de los altos del estado de Chiapas, ¿no? Y que fue donde se dieron esas cosas terribles como las de Acteal, el bosque, el Chenaló, etcétera, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente eran sectores vinculados, lo siento por el señor que escribió en la jornada y dice que nosotros no nos preocupamos por los protestantes, pero no es problema de uno, ¿no? O sea, eran sectas protestantes los que hicieron la masacre en Acteal, ¿no? Y esas sectas protestantes eran organizadas en grupos como Mira, como La Mano Roja, como todos esos, Máscara Roja, como todos esos que son claves en el surgimiento de los grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares, después de la masacre de Acteal en 1997, van a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque obviamente, como se detiene a varios de ellos, ¿no? Esa misma gente dice no tenemos garantía de que después de todos los cursos de formación que nos dio el ejército, porque eran formados por el ejército federal, eran capacitados militarmente por el ejército federal, y bueno, no está de más de decir, ¿no? Pero el ejército federal no se distingue por su capacidad, ¿no? Por su capacidad en derechos humanos, ¿no? Por eso yo digo que siempre es una contradicción, y el peor de los oximorones, es decir, inteligencia militar, ¿no? O sea, no existe, ese animal no existe, inteligencia militar. Existe estupidez militar, eso sí existe, ¿no? Y ese no es un oximorón, sino va en línea directa, estúpido, militar. Entonces, el hecho concreto es que al fracasar esta forma de estos grupos paramilitares, entonces va a iniciarse el otro proceso, y el otro proceso es empezar a comprar a esas organizaciones campesinas que en 1994 habían aprovechado la insurrección zapatista para tomar tierras, ¿sí? Y de la manera más ingrata del mundo, casi todas esas organizaciones se pasan del lado del gobierno para atacar las comunidades indígenas zapatistas, ¿no? Casi todas, sin excepción, ¿no? Uno de esos casos, bueno, más bien dos de esos casos, son las dos CIVACs, la CIVAC democrática y la CIVAC histórica, ¿no? Cuando hubo recientemente el ataque en la comunidad 10 de abril del municipio 17 de noviembre, la CIVAC histórica, por medio de su secretario general, Federico Valle, ¿no? Hizo una denuncia de que la CIVAC democrática esa sí era para militar, y se deslindaba de ellos, ¿no? Ahora son ellos los que hacen la acción en contra de las bases de apoyo zapatistas e incluso llevan, o sea, escalan el asunto de una manera muy clara porque matan a un compañero, y como decía Alejandro, aquí no fue que mataron a un compañero, ahora sí que al azar, o sea, iban por él, ¿no? Uno de los cuadros organizadores de la escuelita zapatista, ¿no? Uno de los principales encargados de la escuelita zapatista, sabían quién era él, y por eso es un comando especial que va, le mete tres tiros, le da un machetazo y le da un tiro de, le llaman gracia, ¿no? Es un tiro de amansalba cuando ya está tirado. Entonces, el hecho concreto es que tiene que ver con esa cuestión de que esas dos organizaciones, lo mismo que otras, forman parte ya de la estructura paramilitar, y es, créanme compañeros, a cambio de lentejas, ¿sí? Todo esto es a cambio de lentejas, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque ni siquiera es que van a recuperar la tierra porque no la van a recuperar porque los zapatistas no la van a dejar, ¿no? Sino es simplemente cumplir una orden, cumplir una orden que además sospechosamente un grupo de periodistas es llamado para ir a cubrir esta cuestión, ¿no? Y entonces, un chayotero de un periódico chayotero, como es La Jornada, ¿no? Va junto con un fotógrafo y el periodista del Universal, y entonces van a entrevistar a la ciudad histórica, y casualmente la foto que sale en La Jornada, ¿no? Al siguiente día, en mayo, creo que el 3 de mayo, o el 3 de mayo, ¿no? Es la de unos miembros de la ciudad histórica brutalmente heridos, ¿no? Uno que tiene un curita de este lado, otro que tiene un curita de este lado, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Y esa es la foto que sacan de lo que pasó en Chávez. A mí me pueden decir, como me han dicho varias gente de los que trabajan en ese periódico, que esa es cosa de ese periodista. Pero, ojo, nadie en La Jornada decide qué va en contraportada que no sean los directivos de la jornada, ¿no? Y ojo, nadie le da difusión a una cosa como el estilo en la que hay un muerto, además un muerto zapatista, que no sean los directivos del periódico, ¿no? Entonces, es así de simple, ¿no? Es un hecho concreto. Aquí, me perdonan, pero no se puede uno llamar a engaño, ¿no? Esa gente, como Elio, ¿no? El reportero de La Jornada, o como el fotógrafo, trabajan para los paramilitares, trabajan para el gobierno, y fueron en un carro del gobierno directamente a ver, a entrevistar a esa gente de la ciudad histórica. Por otro lado, la ciudad histórica forma parte del Día Campesina, ¿no? Día Campesina es una organización que agrupa a campesinos de todo el mundo, desde las Filipinas hasta Brasil, ¿no? Con los cuales, en el año 2007, si no me equivoco, se hizo un acuerdo. Incluso hubo una conferencia que vimos aquí en el Palacio de Minería, toda una serie de dirigentes de vía campesina, una compañera de Brasil, un compañero de Filipinas, un compañero del Estado español, habló don Juan Chávez, ¿no? Por el Congreso Nacional Indígena, habló en su comandante y su gente Marcos, y hablé yo, ¿no? Entonces, hicimos ese acto, ¿no? Todavía después en Chiapas, se hizo una reunión más cerrada, en la que entregaron la bandera de vía campesina al STN. Bien, los que formaron parte de esa reunión, los que representan vía campesina en México, son la gente que ha atacado a las comunidades indígenas en Chiapas, como la gente de Orcao, ¿no? En la parte esta de Ococingo, ¿no? Y es la gente de la ciudad histórica, ¿no? Que forma parte del Frente Auténtico del Campo, ¿no? El Frente Auténtico del Campo está formado por la CEMPA, y miren, que es doloroso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo estuve en la formación de la CEMPA en Milparta, en 1982, ¿no? Y ahí estaba lo fundamental del movimiento campesino mexicano que estaba luchando en contra de Salinas de Bortal, ¿sí? Bueno, estaba la CEMPA, está la CEMPA en este Frente Auténtico Campesino, ¿no? Está la UNTA de Álvaro Ríos, ¿no? Está el Barzol, ¿no? Está la gente de Coduc, ¿no? Y está la gente de la ciudad con este cuate Ovalle, ¿no? Bien, ese es el Frente Auténtico del Campo, y son los que ahora están diciendo que no hubo tal agresión paramilitar que lo que fue una confrontación intercomunitaria, ¿no? Por un lugar donde estaba, ¿no? Este... Bien, miren, el hecho concreto es que había un diálogo en la Junta de Buen Gobierno para llegar a un acuerdo sobre el Banco de Grados, y se estaban llegando ya acuerdos, ¿no? Y sin embargo, esta gente llega y empieza a agredir, y agrede precisamente a un camión que traía cosas para la clínica, ¿no? Y agrede la escuelita del que está ahí ubicada en la realidad. Entonces, obviamente, que esa agresión, incluso yo diría muy probablemente, no fue hecha, diseñada, organizada, por la misma gente que vive ahí, sino fue gente externa, en lo fundamental, que llegó a eso, de esa organización. E inmediatamente salió huyendo, ¿no? Esa gente, porque además tienen esa característica, ¿no? De dejar a la gente de base en la confrontación y los jefes irse, ¿no? Porque a esta gente los agarran en un Volkswagen, ya en Comitán, ¿no? Tiempo después, o sea, unas horas después, cuando habían estado directamente en el enfrentamiento. Por lo menos los compañeros dicen que uno de ellos era jefe paramilitar. Entonces, todo esto, nos planteamos el siguiente asunto, ¿no? Hay un proceso de crisis en el viejo movimiento social mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, desde la historia de la revolución mexicana, ¿no? Yo no voy a ir a los aztecas ni nada de eso, porque eso es buena literatura de Octavio Paz, pero muy mala análisis histórico. Pero hay un hecho concreto. Hay dos almas en el movimiento social mexicano. Un alma es aquella que donde el movimiento social mexicano piensa que dirigiéndose al Estado, dirigiéndose al gobierno, le va a resolver todos sus problemas, ¿no? O sea, es ese sector peticionario, ¿no? Que se puede entender, porque viven en situaciones muy difíciles, de miseria muy grande, sea del movimiento urbano, sea del movimiento campesino, e incluso del movimiento de los trabajadores, hombres de los obreros, etcétera. Que tienen como idea, una ilusión vana, pensar que el Estado va a resolver su situación de miseria. Por ejemplo, esta ciudad, esta histórica, forma parte de la Fundación Verde, ¿no? La Fundación Verde es creada hace unos meses, en el 2014, en Chiapas, ¿no? Y esa Fundación Verde es, de hecho, el proyecto del Partido Verde para el movimiento campesino, ¿no? Y esa Fundación Verde, que se llama Fundación Chiapas Verde, ¿no? Se hace con acuerdo con el gobierno, el gobernador del Estado, ¿no? Porque la idea es que van a recibir fondos en esa Fundación Verde, porque es el gobernador verde, ¿no? Es el gobernador verde, verde en todos sentidos. Entonces, el, el, este... Verde y verde. Este, pues sí, porque no tiene valor. Bueno, entonces, este, el hecho concreto es que después, antes, incluso antes de ese acto, esa ciudad histórica había estado en el acto en el que se empieza la campaña, la campaña esta de Rosario Robles y Peña Nieto, ¿no? Que se llama, ¿cómo México sin hambre? Cruzada contra el hambre, ¿no? La cruzada contra el hambre. Se inician Margarita Chiapas, está presente, este, Salinas, este, Peña Nieto, está presente Rosario Robles, tienen un invitado de honor, esas cosas que pasan en la izquierda latinoamericana, que se llama Luis Ignacio da Silva Nula, ¿no? Dirigente y fundador del Partido del Trabajo y uno de los grandes organizadores obreros de la lucha del ABC de San Bernardo del Campo en Sao Paulo, en la huelga de 1992, que cimbró Brasil y América Latina, después presidente de Brasil, y ahora un conferencista mundial que cobra ni Gorbachev, ni Clinton cobra tanto por conferencia como Lula, ¿no? O sea, Lula nunca estará en el rincón zapatista. Entonces, bueno, Lula estuvo en esta reunión de la cruzada contra el hambre, ¿no? De la cruzada contra el hambre. En esa reunión, uno de los invitados especiales era Federico Valle de la ciudad histórica. Esos son hechos, ¿no? Esos son hechos, están reportados, están planteados en la prensa, en todos lados está planteada esa cuestión, ¿no? No son inventos, ¿no? Y Federico Valle tiene un discurso formidable y dice, venimos aquí para cuidar que no se roben dinero. Bueno, ¿no? Yo creo que Rosario Robles ha de estar bien preocupada de que Federico Valle la esté vigilando de que no se roben dinero, ¿no? Bueno, entonces, el hecho concreto es que todas estas organizaciones responden a esa política del Estado. En el proceso de que se va acabando el Estado populista y llega el Estado neoliberal, pues pelearse por las migajas que caen de la mesa de los grandes capitales, pues es un gran esfuerzo, ¿sí? Y eso implica quién es más útil. ¿Y quién es más útil para qué? Para destruir la otra alma del movimiento social mexicano, que es el alma que plantea la idea de la autonomía, de la autoorganización, de la autogestión, de todo el proceso que significa que la gente decida por sí misma y no por un dirigente, un líder o un candidato o lo que sea. Entonces, este proceso es un proceso fundamental de esa otra alma del movimiento social mexicano. Es la que se expresó con Emiliano Zapata a partir de 1910 hasta 1919 que lo matan. Es la que se expresó en 1968 en el movimiento que hicimos en contra de la política del Estado y donde todos gritamos, todos somos NH y los pobres del CNH tenían que cuidar de no negociar a espaldas de la gente porque al momento que negociaban de espaldas los quitábamos de la representación. Es en 1985 que de manera autónoma por arriba de la política burocrática del Estado y con un de la Madrid totalmente paralizado, la gente sale a las calles a la reconstrucción de la ciudad. Primero a rescatar a la gente que estaba bajo los escombros y luego en la reconstrucción, no de la ciudad de México en abstracto, la reconstrucción de la ciudad de los de abajo. Eso fue lo que sucedió en 1985. Entonces, otros movimientos que ha habido independientes y autónomos de la influencia del Estado, el mismo CGH, etcétera. Esas son las dos almas del movimiento. Pero esas dos almas del movimiento podrían subsistir y en última instancia que la práctica dijera cuál tiene razón. A condición de que una de ellas no sea utilizada para destruir la otra. Si hay gente que tiene confianza de que el Estado le va a resolver sus problemas, ahora sí que como dicen los gringos, voy a hacer, adelante, háganlo. Bien, continúen. Pensamos que es un error, pero no nos juzgamos por eso. No nos condenamos por eso. Condenamos a esta organización porque no tan solo hace eso, sino que hace eso y hace el trabajo sucio del Estado mexicano. Hace el trabajo sucio de los viejos finqueros de Chiapas. Hace el trabajo sucio de todos los señores del dinero de este país. Porque casualmente, yo les quiero decir, desde el bosque no pasaba un asesinato como pasó ahora. ¿Sí? ¿Y qué está en medio? La escuelita zapatista. ¿Sí? ¿Qué está en medio? El encuentro de pueblos indios. ¿Qué está en medio? Un seminario donde va hay una parte fundamental de la intelectualidad mexicana e internacional. Eso es lo que está en medio. Eso es lo que se quiere evitar. Y fundamentalmente lo que se quiere evitar pues es todo el proceso de construcción autónoma que es lo que nos enseñan en la escuelita zapatista. Porque no quieren que lo veamos. ¿No? Hay un señor, un estúpido, firma como Gil Gómez. ¿No? Yo le digo Bill Gómez. ¿No? Gil Gómez es una burla, bueno, más que es una idea de agarrar y hablar de Gil Gamesh. Gil Gamesh pues fue un... Bueno, para que les platico quién chingado fue Gil Gamesh. Olvidémonos quién fue Gil Gamesh. Pero el asunto fundamental es que ese es Ruy Pérez Tamayo. Ruy Pérez Tamayo es el que se oculta bajo ese pseudónimo. Por cierto que a él no le piden que se quite la máscara ni que diga su nombre. Pero a otros sí les piden que diga su nombre. Bueno, él es Gil Gamesh. Entonces Gil Gamesh dice en un artículo reciente que todo esto se debe a la miseria con la que vive en las comunidades zapatistas. Y yo digo, ¿cuándo Ruy Pérez Tamayo ha visitado una comunidad zapatista? Porque los compañeros pueden decir, en el último periodo de tiempo cerca de 7 mil personas han ido a ver a las familias zapatistas. Han vivido con ellas. Bueno, hemos vivido con ellas. Hemos comido lo que comen. Hemos visto cómo educan a sus hijos y cómo sus hijos los educan a ellos. Hemos visto una nueva generación zapatista que como dice su comandante Marcos, es mejor que la anterior. Hemos visto todo un proceso de traslación del dominio, no del dominio, del mando en el caso del zapatismo. Hemos visto cómo cada vez más la comunidad toma en sus manos el control de sus destinos e incluso tiene que pasar a un nivel más secundario la formación misma del ejército zapatista. Entonces, esta acción lo que busca es revertir esa situación. Esta acción lo que busca es impedir ese proceso de autonomía. Lo que busca es impedir que se siga conociendo la experiencia zapatista y que miles de jóvenes, porque uno ya está viejo y ahora sí que nos tocó vivir toda esa porquería que fue la izquierda esa mexicana. Pero no es lo mismo que uno pase a pensar, a creer que es necesario organizarse con los zapatistas por un comunicado tan brillante, tan genial, como a quien tenemos que pedir perdón. Es un comunicado que marca una línea en la historia de este país de lo que es la comunicación con el pueblo, lo que es la forma de expresar las ideas, que significa la ruptura del viejo rollo teórico que dice tantas cosas sin decir nada y además nadie las entiende. Es una forma directa de comunicación al corazón y a la mente de las personas. Bueno, nosotros nos enamoramos de ese discurso, pero los jóvenes que fueron a la escuelita zapatista se enamoraron de algo más importante, la comunidad, el pueblo zapatista. Y no hay comparación entre enamorarse de un texto y enamorarse de la gente. Digo, si no, pues seremos felices todos creciendo textos y ya, ¿no? No pasaría nada entre nosotros, ¿no? Entonces, enamorarse con la gente, eso sí que es algo fundamental, eso sí que cambia el corazón y en la mente de las personas. Eso es lo que quieren destruir. Gracias.